Ya hemos llegado a la parcela de pistachos. ¡Bueno! Todo esto es una parcela experimental de Limidra. Se han plantado diferentes clones de pistachos de diferentes orígenes para saber cuál es el más adaptado a este tipo de terreno y así poder pensar en futuras explotaciones de pistachos en diferentes zonas de la Comunidad de Madrid. ¿Esto es rentable? Muy rentable. Hay que hacer una inversión inicial de la plantación, pero una vez pasados los 5 o 6 años, ya el pistacho va dando frutos y efectivamente el valor que tiene el pistacho es muy importante y muy beneficioso para el agricultor. Ahora estamos en invierno, pero en verano empiezan a salir un montón de hojas y unos pistachos que hacen forma de racimos. ¡Ah! Como si fueran de uvas. Como unas uvas grandes. Se cosecha y luego hay que secarlos, tostarlos. ¿Por qué tienen esta separación? Generalmente se planta un determinado número de pistachos machos para fecundar otro número de pistachos hembra. ¿Cuándo da fruto esto? ¿En qué época del año? Bueno, pues a partir del mes de marzo, abril. Yo me voy a quedar. Ah, bueno. Como que me saco de dormir o algo aquí me quedo. Pues enhorabuena. No, no. No, no.